vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de cada hoy os traigo un mazo increíble de control grixis rojo azul negro que no gana con sus propias cartas sino que gana con las cartas del rival y cómo es eso pues muy chulo con extraer conocimiento vas a ir jugando las cartas del rival dos cartas vas a elegir con esta carta es un 2 por 1 eliges la que más te interese de las dos primeras cartas del top del mazo y luego con robo indignante que este ya sí que es una ventaja de cartas masiva como es un mazo de control vas jugando tierra todos los turnos acumulas 6 8 10 tierras vas a jugar yo que sé un montón de cartas de la mano bueno del mazo del oponente y vas a ganar con ellas gracias a este robo indignante tenemos un par de win conditions son pequeñitas pero bueno son suficientes dragón decadente que por cierto también sirve para jugar las cartas del oponente y luego además 4 4 bola roya que es casi suficiente para que pueda ganar una partida y por último tenemos también evelyn evelyn la codiciosa vampiro que no tenemos más vampiros de acuerdo no tenemos más energía vampiros para poder replicar su habilidad en diferentes ocasiones pero por sí misma es suficiente para jugar cartas del oponente así que otra otro elemento más que va en camino de lo que estamos diciendo cómo vamos a frenar a los mazos agresivos con nuestros múltiples removals una copia de virtud de la perseverancia que te da un par de viditas cuatro explosión inoportuna que puede ser ventaja de cartas manipulación de biblioteca remova al masivo una carta brutal realmente que ha despuntado muchísimo más de lo que la gente esperaba tenemos tres copias de fuegos de la victoria por la ventaja de cartas y de primeras en los primeros turnos por dos de maná a velocidad instantánea pues puede matar criaturas hasta incluso de un tamaño grande lo cual está bastante bien un triunfo amargo para criaturas o ojo también planes walkers tres vidas puedes no ser un problema contra ciertos mazos un golpe a la garganta que es como el mejor removal del formato por si acaso para ganar vidas tenemos un par de copias de marcha de la tristeza marca que hace daño a criaturas o planes walkers tenerlo en cuenta y luego tenemos algunos contra hechizos para los mazos de control sobre todo aunque bueno te pueden servir contra cualquiera un negar y dos copias de tres pasos por delante demostrando que quizás los contra hechizos están sobrevalorados este mazo casi no los necesita una coacción para el momento clave de la partida y tres celestus por manipulación de biblioteca vidas que te puede dar aceleración de maná maná de cualquier color por cierto no olvidemos que el mazo no deja de ser una tricolor y aunque vayas a jugar los mazos las cartas del mazo del rival perdón con maná de cualquier color vale con el caso del robo indignante el extra del conocimiento etcétera puede que tengas problemas de maná en algún momento de la partida el pack de tierras típico pack de tierras como digo siempre de un mazo azul rojo negro una tierra básica de cada tipo porque puede que el rival te las haga buscar te fuerza a buscarlas al romperte una tierra o algo por el estilo no nos permitimos el hecho de llevar tierras que se convierten en criaturas por la dificultad de la base de maná y porque no queremos muchas tierras que entran giradas y cuatro copias del salón de sander que a ver realmente sí que entra girada fastidia pero la llevas también porque si la partida se alarga y que sobran las tierras la puedes ciclar para robar carta y ya está bueno en cualquier caso venga vamos a por las partidas sale el rival y tenemos remueval 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 y ventaja de cartas yo creo que su mano buena algo que el rival juega de control en cuyo caso no es tan buena pero nos vale y sale con tierra verde negra enderezada otro remueval por cierto para más adelante quizás unos tonos remueval esto también es ventaja de cartas si no si no lo quieres usar como remueval vale golgari midrange murcielaguito que no hace prácticamente nada en esta partida porque va a acabar muriendo sea como sea y pega muy poquito no nos importa que gane vidas nuestro mazo gana a largo plazo así que es una carta casi irrelevante así no todo relevante pero pero es casi irrelevante no y al final ha decidido quitarnos uno de los remuevals individuales rápidos no lógicamente una pega de esta partida por cierto que hemos salido todo con tierras giradas pero bueno como parece que tampoco las vamos a necesitar demasiado al principio pues no pasa nada por cierto más ventaja de cartas y a ver con qué viene a continuación esta esta golgari midrange porque hay muchas versiones es la versión más agresiva posible con la hidra y todo nos vamos a tomar con calma yo me puedo comer un par de ataques de estas criaturas pequeñas y la explosión va a ser buena cuando llegue no así que nos nos vale podemos descartar carta de coste 4 ya sea dragón ya sea la segunda explosión no oportuna y este turno pues seguir robando seguir desarrollando nuestra partida de hecho quiero tierras así que prefiero buscar tierras ahora que cualquier otra cosa este bicho es muy molesto porque le va a dar mucha ventaja de cartas a largo plazo y esas vidas que él pierde también son casi irrelevantes así que éste está creo que es un problema no tenemos forma de exiliar la ni de impedir que exista o sea que una vez que él ha jugado empieza a ser un problemilla si la podemos matar pero bueno vamos a acceder el dragón podríamos jugarlo para bloquear pero os digo que nos lo va a matar vale es la que entra girada girada no las quiero ahora vale yo creo que vamos a matar todo lo que tiene en mesa es un buen turno para matar todo lo que tiene en mesa y nos descartamos una de las cartas de coste 4 cuál de ellas la segunda explosión inoportuna yo creo que sí y la otra que nos vamos a descartar esta es la parte buena del mazo extraer conocimiento es una carta que no lo comentaba antes en el cementerio de modo que hacerte descartartela no es un problema bueno sí es cierto que la hidra le deja las pichas de tesoro no no lo había recordado y es un impulso en el mana muy fuerte o sea que ahora puede que no sé que nos meta otras dos criaturas en mesa me podría haber guardado la segunda explosión inoportuna en mano como remuevo al masivo y haber descartado el dragón no habría sido ninguna tontería un problema también como decía el caballero le va a dar mucha ventaja de cartas a largo plazo y se va a poner un poquito pesado a largo plazo no lleva esta tierra el rival la tendremos que jugar afortunadamente es de nuestros colores no hasta nos ayuda un poquito que nos va a quitar yo quitaría el celestus en nada pero siempre te tienen que quitar el remueval el remueval barato es la idea del murciélago remueval marate porque porque si no te matan el murciélago barato así que siempre lo haces así y esto que hacía esta cosa anda exilio a cartas de cementerio le pone contador más uno más uno genial la carta como exilio de un cementerio objetivo y pones un contador más uno más uno vigilancia presa ah vale entran con las habilidades de la carta exiliada por eso no nos ha exiliado el extraer conocimiento sino que ha exiliado la sierpe no la la hidra perdón para que tuviese esa vigilancia esa raya y esa prisa y es siempre que ataque también y ahora es cuando se exilia el extraer conocimiento a no ser el vampiro es el murciélago perdón para tener también el vínculo vital es irrelevante en esta partida vale bien ya sabemos a quién hay que matar esa es la parte positiva del asunto hay que jugar tierra enderezada este turno para jugar esto y matárselo para tener cuatro cartas en mano sabe que lo tenemos en mano o sea esperar es innecesario voy a esperar pero es innecesario espero que ahora no lo pueda proteger de alguna manera o hacer alguna cosa extraña sería un fastidio sería la derrota de hecho vale va a atacar por tanto antes de que ataque es cuando hacemos esto le matamos los carreros de urbor vale con cuatro cartitas en mano era siempre mejor actuar en respuesta a lo que el rival pueda hacer vale robamos otros fuegos de la victoria o sea que seguimos un poco con esa pequeña ventaja de cartas mirad esta carta cuando salió dijimos oye esta carta es buena podría llegar a ver juego no ha visto juego nada de hecho fijaos ni me acordaba de lo que hacía pero sí sí cuando salió nos llamó mucho atención la carta es buena tiene mucho potencial le vamos a hacer un punto de daño toma súpate esa y tenemos cinco de maná que podemos gastar en perestus para tener un poquito de rampeo y seguir sacando ventaja de cartas esta partida va a ser complicada pero creo que a largo plazo nosotros tenemos más ventaja de cartas que el oponente o sea el rival tiene mucha ventaja de cartas y si lo observamos pero pero creo que nosotros tenemos incluso más vale de uno en uno no hay problema podríamos matárselo pero no vamos a matarle el murciélago ya tendremos otras oportunidades prefiero robar con el dragón aclazot voz que cosa más fea creo que nosotros nunca nos vamos a quedar con una sola carta en en mano y él él pues posiblemente tampoco viendo el mazo no vale tenemos tres y tres seis y uno siete de maná que hacemos jugamos tierras de las giradas del rival yo creo que sí en parte así conservamos cartas en nuestra mano y los fuegos de la victoria son mejores vamos a intentar conservar cartas en mano tres y tres seis y uno siete de maná me voy a quedar con todo este maná disponible empezamos a ganar vidas por cierto podemos descartar robar si las tierras que ya nos sobran río subterráneo vaya no me acordaba de la habilidad de la clazot que siempre que descartemos carta pone un token uno uno volador ay dios no me acordé y siempre que ataque descartamos carta lo vamos a matar ahora desde luego me olvido de esa habilidad madre mía que pardillo bueno vamos a matar a la clazot robamos carta hacemos cuatro daños él tiene cinco cartas en mano y lleva por ridículo que parezca una carta que da protección o sea es increíble lleva esto antimaleficio hasta el final del turno sobre la clazot me acaba de volar la cabeza es decir no debería llevar esa carta fallan nuestros fuegos de la victoria y la clazot vuelve como tierra y eventualmente como criatura va a ser un problema permanente que va a estar ahí siempre acechando bueno creo la partida bastante favorable de todas maneras porque ya hemos acumulado una cantidad de mana y una cantidad de ventaja de cartas bastante alta glisa glisa hay que matarla rompe celestus molesta a ver vamos descartamos la tierra estupendo esa tierra muy buen robo tierra de turno que no vamos a jugar voy a ir jugando para conservar cartas en mano vale y tener siempre respuestas y yo creo que ya es un buen momento para meter un dragón decadente en mesa y nos quedamos con 3 cartas en mano tenemos 2 y 2 4 de mana podríamos hacer doble dragón doble dragón vamos a hacer dragón él lo va a matar con un removal ese dragón seguramente tenga su golpe a la garganta o algo parecido pero no pasa nada y lo que vamos a hacer es matar su glisa porque es demasiado problemática robo de cartas destruye encantamientos no hay encantamientos afortunadamente y quita contadores pero sobre todo roba cartas es el problema daña primero toque mortal o sea nos mata el dragón solamente con mirarlo lo mire y ya lo mata la glisa bueno podemos dejarle atacar él sabe que su glisa va a morir obviamente o sea esto es así lástima que solo nos sobren 2 manás que no nos permiten jugar ninguna de las cartas adicionales que tenemos podría haber tenido otro tratar como realeza dudo que lleve más de 1 o 2 copias de esa carta voy a jugar como si no la tuviese queremos descartar tierra sí mira esta vale tierra de turno esa coacción esa coacción es muy buena pero que es lo que pasa que no me quiero vaciar la mano lo que voy a hacer es empezar a atacar vamos a empezar a atacar además la ficha de tesoro que pone mira pues también es relevante y voy a jugar el segundo dragón que nos va a dejar 5 manás disponibles para poder jugar extraer conocimiento y quizás incluso un hechizo suyo y no voy a vaciarme la mano viendo como está el tema necesitamos cartas en mano primero para el celestus y segundo para que no pueda devolver el aclazado al juego que me da mucha rabia ese aclazado vale una hidra gordita contra la que no tenemos remover bueno podemos bloquearla podemos bloquearla y listo o podemos comernos el ataque la buena noticia es que vamos a mirar que es lo que tiene él en el top del mazo a ver que carta nos da podríamos haber hecho robo indignante pero me voy a esperar otra tierra o la glisa la glisa es muy buena nos la vamos a quedar y yo creo que vamos a bloquear hombre pegamos de 8 en 8 ojo eh no es tontería son 3 ataques y victoria 3 ataques y victoria bajamos a 6 puntos de vida o es demasiado arriesgado tampoco le quiero dar las fichas de tesoro mira nos vamos a comer un pelín arriesgado quizás este robo me deja más tranquilo vamos a atacar de 8 como os decía a ver él puede bloquear pero esto arrolla creamos más fichas de tesoro el mana es importante le vamos a dejar vivas las voladoras pero tenemos 6 vidas lo cual es suficiente y la cuestión es que él no tenga tanto mana pagamos automáticamente vale juego tierra de turno o seguimos con la misma estrategia creo que podemos jugar tierra de turno e incluso le podemos hacer una coacción me voy a vaciar la mano oh my god nadie lo vio venir triple destrizar no puede usarlos más que para matar sus propias criaturas vale es importante que esta glisa bloquea a la hidra sin recibir daño es que pensé que tenían burradas en mano y no tiene nada oh que partida como le va a doler quieres robar descartar nah me gustan las dos cartas que tengo en mano y me gusta que estemos ya ganando prácticamente la partida es decir la glisa bloquea ahí de acuerdo y cuando tiene dañar primero mata su hidra sin recibir réplica o no deberías haber jugado esa tierra es con una carta en mano o menos verdad si es una carta en mano o menos pero es la velocidad de conjuro entonces no me preocupa al final del turno activaré estas cosas o sea jugaré estas cosas vale si ataca bloqueamos ataca solo con las voladoras de acuerdo me como el daño bajamos a 5 le dan una vida no tomas mis dragones arrollan tampoco pasa nada vale cuánto mana tenemos 4 y 2 6 y 1 7 vamos a hacer esto de 5 no quiero perder las fichas espérate lo hacemos de todo lo hacemos de 8 se va a rendir si lo hacemos de 8 es que casi lo estamos dequeando aquí al oponente lo hacemos de 8 venga va pum y pegamos 11 le quedan espérate ¿tenemos alguna tierra que se convierte en criatura de las suyas? es que si tenemos la cresta que pega suficiente oye tenemos daño de tal no me había fijado pero tenemos daño de tal mira si lleva lleva otro tratar como la realeza realizar acción no sabemos que no tiene nada por tanto sabemos que hemos ganado la partida le mata tiene el tiene el no somos letales esto da más 2 más 0 o sea pegaríamos 5 y 4 no es suficiente tendríamos que matar las 2 criaturas ¿podemos matar las 2 criaturas? vale si mira golpe la garganta a la hidra nos mata los carroñeros vale tenemos que hacer murciélago no nos llega el maná para todo no nos llega el maná para todo no nos llega porque si hacemos el o sea es que tiene 3 destrizar juguemos lo que ah bueno pero si tenemos el tratar como la realeza vamos a hacer que se gaste un destrizar en ese murciélago perdonadme se lo gasta en respuesta al cual podríamos darle da protección para quitarle otro destrizar ahora que lo pienso no porque habría gastado en respuesta a otro destrizar o sea al final habría sido lo mismo bueno tenemos doble tratar como la realeza o sea que es suficiente voy a jugar tierra enderezada vale para jugar los carroñeros de urborg y exiliar su hidra y doble protección a los carroñeros de urborg vale para que tenga prisa lo malo que todavía tiene el bloqueador y no es suficiente le damos protección lo que no nos llega es para activar la cresta sin soseo nos falta un mana le volvemos a dar protección que ridículo ¿verdad? pues ya va lleva las cuatro copias de esa cosa o sea es su técnica secreta oculta que nadie que nadie esperaba y y vamos a ver tiene otro claro pero no tiene otra hidra en el cementerio no tenemos más prisa ¿no? no tenemos más prisa y no nos llega para activar eso por un mana como os decía bueno jugamos otros carroñeros de urborg y como os digo no nos llega podemos copiar la glisa daña primero ataque mortal yo creo que es está guay no pero la rollar es mejor y el rival se rinde victoria victoriosa se rendía no le ganábamos en este ataque ¿no? porque nos podía bloquear al 3-3 y se quedaba a un puntito de vida el rival se quedaba un punto de vida que no ha sido suficiente eh o sea no ha sido suficiente ataque que teníamos para ganar se quedaba con un puntito de vida y no ganábamos porque no teníamos forma de dar prisa solamente arrollar o dañar primero y toque mortal buena partida partidaza yo diría para comenzar el vídeo y vamos a vamos a jugar una partida más porque ha sido muy larga esta partida ha sido casi 15 minutos jugamos una partidita más suficiente para ver de lo que es capaz era un emparejamiento muy difícil porque era un mazo similar al nuestro solo que con más agresividad esas hidras uff como nos han puesto en apuros lo que pasa es que el rival ha tenido mala suerte y ese cuádruple de estrizar que se ha robado no le ha valido para nada bueno sí ojo para nada entre comillas ha tirado el cuádruple de estrizar lo han gastado las cuatro copias pero también es cierto que en el momento de la partida no le valía para nada esta mano podría ser horrenda en cualquier otro mazo y de hecho sería mulligan si no saliésemos pero saliendo es suficientemente buena yo creo si no saliésemos haría mulligan saliendo el rival no te puedes permitir esta mano porque si te sale agresivo te ha ganado en el cuarto turno y tú no has jugado ni una carta pero saliendo nosotros que vamos a ir por delante siempre si sale rápido a ver tampoco es una buena mano si el rival sale rápido y de hecho va a salir agresivo ¿verdad? ya no lo ha dicho pero pero nos da opciones o sea alguna opción tenemos el dragón no es bueno contra él otra tierra no me lo puedo creer el dragón no es bueno contra él porque vamos a sacar cartas de su top y sus cartas no nos sirven porque nunca van a ser anticleturas van a ser más criaturas entonces yo creo que tendremos que hacer celestus y rezar porque o robamos algo que no sea tierra o a lo mejor tendría que haber hecho mulligan a lo mejor he ido de listo diciendo no hacemos mulligan esto está estupendo es buenísima la mano y a lo mejor me tengo que arrepentir creo que es mejor el rampeo del celestus como os digo bueno no nos sirve de mucho ese robo pero la podemos poner el siguiente turno incluso como bloqueadora y bueno hacer algo vale ya no bloquea bien esta Evelyn entonces que hacer otra tierra nos come nos va a ganar por culpa de la llamada de la ley de guerra yo creo que tenemos que hacer el dragón y jugar un bloqueador con el o esperarnos a su turno y que esto se dé la vuelta necesitamos que esto se dé la vuelta necesitamos estas vidas y manipular biblioteca voy a quitar la painland obviamente vale buen robo muy buen robo de hecho nos permite jugar el dragón decadente bueno los gustos caros y además el golpe a la garganta inspector novato no podemos evitarlo no podemos hacer nada contra ello tenemos que comérnoslo y esto nos va a hacer un montón más de daños vale vamos a ver si activa la habilidad de la defensora hacia el interior vale parece que va a atacar no tenemos muchas buenas opciones la verdad hay que matar la defensora que es la más peligrosa de las cartas que tiene y pillamos 10 puntos de daño nos quedamos con 4 vidas y eso es muy mala señal vale tenemos bloqueadores pero con solo 4 vidas y esa llamada bueno a ver la buena noticia que hemos hecho doble hechizo y seguimos ganando vidas con celestus ojo que no ganemos la vida gracias al celestus vale tierra de turno y tenemos dos opciones explosión inoportuna vale tenemos 6 de mana en total bueno podemos hacer explosión inoportuna y luego con ecornio 3 y 3, 6 nos descartamos la evelyn supongo ¿no? o hacer coacción a ver que tiene y doble bloqueador el problema es que tenga otro reclutador ¿no? entonces venga va vamos a hacer esto y el con ecornio vale nos tenemos que descartar al menos algo que haga 3 puntos de daño o sea que nos tenemos que descartar la evelyn y posiblemente la coacción que no haga nada en esta partida barremos mesa jugamos el con ecornio y el que es un triste y sencillo 2-2 vamos a ver si es suficiente y el siguiente turno jugar doble criatura ¿vale? vamos a intentar tener bloqueadores 5 puntos de vida por cierto es de día tendría que no haber jugado hechizos un jugador en su turno para que esto se diese la vuelta también puedes activar la habilidad ¿vale? pagando 3 ojo claro ¿no? es lo que posiblemente deberíamos hacer el siguiente turno ahora que lo pienso ha hecho doble hechizo el rival ¿no? ah no, no, ha hecho doble hechizo bajamos a 4 puntos de vida ojo que esta partida se puede llegar a ganar vale doble robo indignante no lo necesitamos voy a activar la habilidad como os digo y voy a hacer doble hechizo ¿vale? es necesario no hemos hecho ni un hechizo ahí va espérate claro el celestus al girarlo no tenemos mana blanco para jugar esto vale no jugamos ningún hechizo 5 vidas vale no sé si ha sido un error como lo he hecho quizás activar el celestus no ha sido buena idea es que tampoco estábamos muy sobrados en cuanto a opciones el rival tiene que jugar otro hechizo para que ganemos vida y no nos muramos decide atacar eso es un pequeño problema y tenemos que bloquear porque si no perdemos casi seguro vale y 3 puntos de vida vamos a ver que es lo que juega a continuación caballero rantedeos más ventaja de cartas para él vale pero ha girado solamente una criatura así que es de 1 este caballero rantedeos por tanto puede fallar o puede encontrar 0 efectivamente ha encontrado 0 criaturas vale hacemos esto de 1 al oponente al único oponente y necesitamos como mínimo 3 bloqueadores ojo los tenemos eh robamos descartamos la tierra la tierra o el robo indignante tenemos 3 y 3 6 y unos 7 4 y 3 o sea tenemos manás suficiente para jugar estas 3 cartas este turno subir a 4 puntos de vida y tener bloqueadores ¿no? 3 y 3 6 y unos 7 me voy a descartar la tierra tenemos el manás suficiente para jugar los 3 permanentes vuelvo a insistir y me guardo el robo indignante por si lo necesitamos más adelante mira una anticriaturas nunca está mal vale podríamos hacer golpe a la garganta y refuerzos decididos lo digo más que nada para que cambie de la noche al día esto eh lo voy a hacer para que cambie de la noche al día al no jugar hechizos ganamos otra vida subimos a 4 es que cada vida va a ser importante vamos a robar y descartar esta tierra otra vez estoy guardando el robo indignante todo el rato y la verdad es que no sé si lo vamos a necesitar realmente en esta partida o si necesitamos más el maná que otra cosa venga va y nosotros si vamos a hacer doble hechizo para que se haga de día vale dejamos que ataque vale jugamos refuerzos decididos o sea decir algo de daño vamos a recibir tiene 3 cartas en mano tiene pista tiene sangre o sea decir puede jugar un par de criaturas adicionales le matamos el bicho grande lógicamente no le vas a matar a uno de los pequeños no tendría mucho sentido es preferible dejar vivos los pequeños no me digas que tienes algo ahí a ver tiene instantáneos si este mazo no lleva instantáneos mandar al diablo nadie lo vio venir vale wow me acaba de sorprender bastante bueno bloqueamos ahí le matamos el 5-5 con lo cual hemos hecho doble hechizo este turno bajamos a 2 puntos de vida podemos hacer esto de 1 lo cual sería ridículo así que yo creo que no merece la pena hacerlo y es de noche pero se va a hacer de día así que nos gustaría volver a jugar a brocia instantáneo ah no es de noche por tanto queremos jugar doble hechizo vale y de hecho lo vamos a hacer tenemos que jugar la defensora con el único maná blanco que tenemos que es el del celestus y jugar el dragón y la pregunta es ¿activamos las fichas de mapa? ¿o las usamos para hacer crecer la defensora? no, no podemos hacerlo ¿o ciclamos el salón de Shander? esa también es otra de las dudas vale dragón decadente ¿cómo? ¿cómo? no tenemos doble rojo todavía a estas alturas no me había fijado entonces ¿qué hacer? 3 y 3-6 podemos jugar cartas del top de su mazo tenemos que jugar cartas del top de su mazo vamos a hacer esto por ejemplo de 2 o de 3 lo voy a hacer de 3 nos quedamos con un único maná pero cuento con que salga al menos una tierra de su top y una criatura de coste 1 o 2 si podamos jugarla tener bloqueadores básicamente vale salió bien la jugada vale shibarita de boldanen con maná incoloro y activamos la defensora de cielo interior con todos los artefactos que tenemos vale se va a hacer de día ganamos una vida tierra que tiramos para abajo vale qué complicada esta partida y tenemos un bloqueador que en principio no debería poder matar subimos a 3 de vida lo vamos descartamos efectivamente descartándonos la tierra y a buenas horas viene el 3 pasos por delante y bueno si conseguimos ganar esta partida va a ser épico y si no la ganamos da igual hemos luchado como gato panza arriba vale con ecornio majestuoso bajamos a 2 puntos de vida nos mata el bloqueador y nos mata oh qué lástima qué pena una partida bonita que hemos luchado muy bien y que hemos estado cerca cerca de ganar pero no ha sido posible ya remontábamos a partir aquí si conseguimos aguantar un turno más o dos así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo que schedules de publicidad